Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es una comparación entre las tiritas nasales de Miniso y las de Dollar City. También vamos a hablar de las cosas no tan buenas y no tan recomendables de este tipo de método para extraer los puntos negros, así que por favor quédate durante todo el video porque todo el video voy a estar como hablando de esas cosas. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Aquí tenemos las dos tiritas que vamos a estar probando. Para que este no tenga más ventaja que este, lo que voy a hacer es aplicar el primer paso en toda la nariz. El segundo paso lo vamos a cortar en la mitad y después vamos a aplicar este en toda la nariz. Hace muchísimo no utilizo las banditas, de hecho solamente he utilizado dos. La primera vez, que la probamos aquí en el canal, y la segunda vez, que fue tomando en cuenta todas las recomendaciones que ustedes me hicieron. Vamos a aplicar este primer paso. No voy a ondear mucho en lo que es el primer paso, tercer paso y eso, porque ya eso lo vimos en el primer video en donde probamos por primera vez estas banditas. Y lo voy a dejar así en la nariz, más o menos, hasta que se absorba completamente. Mientras se seca un poquito, les voy a contar algo. Y es que un amigo vio el video de las banditas de Miniso. Él se equivocó y compró las de Dollar City. Yo la primera vez que utilicé las de Dollar City, tuve una mala experiencia porque no me sirvieron, ni siquiera, o sea, no me arrancaron nada, no, no me sirvieron para nada. Así que hoy le vamos a dar una segunda oportunidad. El caso es que mi amigo se equivocó y compró estas y me escribió justamente ayer, me dejó la piel irritada. Del 1 al 10 le doy un menos 10. A él le irritó muchísimo la piel. Si ustedes tienen pieles sensibles, muchísimo cuidado con estas cosas porque son muy abrasivas con la piel. Este tipo de métodos para quitar puntos negros no deben ser el primer método u opción que tengamos para quitar los puntos negros. Hay muchas otras formas como prevenir los puntos negros que salgan, utilizando ácido salicílico y otros productos que nos ayudan con la zona. Ya voy a callarme y espero a que esto se absorba más. Y aquí están las dos tiritas. Estas son las de Dollar City y esta es la de Miniso. Vamos a abrir la de Dollar City y esto es lo que nos sale. Ahora la de Miniso. Y esta sería la de Miniso y esta la de Dollar City. El tamaño, pues esta es más grandecita, esta tiene como más formita de ave, esta es más como cuadradita, no sé. Bueno, vamos a recortarlas. Así quedamos. Yo ya sé como por experiencia que la mejor forma en que esto funcione es empapándolas en agua y después aplicándolas en la nariz. Y pues eso es lo que vamos a hacer. Aquí tengo mi vasito con agua. Primero retiro esto. Hago que se absorba bien. Y ahora pues vamos a pegar primero la de Miniso. La empapo completamente en el agua que salga así goteando. Listo. Y aquí está la de Dollar City. La vamos a despegar y la empapamos en el agua. Y algo así quedaron las dos tiritas puestas. Voy a esperar a que sequen. Actualmente son las 10 y 45. Lo mejor siempre es que queden 100% secas. Pero mientras secan vamos a tener una pequeña charla aquí entre nosotros. Porque hay algo que me parece muy importante decirles. Igual el link a esto que les voy a leer va a estar abajito. Yo estoy investigando porque hay una chica que sigo por recomendación de ustedes. Que se... bueno no sé cómo se llama. Lo único que sé es que su usuario es mi diario Skincare. El caso es que una vez ella publicó algo le hicieron una pregunta. De que cuáles tiritas para la nariz para extraer puntos negros recomendaba. Y ella decía que no recomendaba ninguna. Y yo fui toda ¿eh? ¿por qué? Y me puse a ver como en sus posts. Y no encontré. No sé si ahorita tenga alguno. Pero no encontré ninguno que hablara específicamente de las tiritas. De por qué no la recomienda. De pronto ya había hablado de eso. Pero pues no la seguía en ese entonces. El caso es que me puse a investigar y encontré un artículo de Vogel sobre las tiras adhesivas para extraer puntos negros. Y nuevamente les digo el link va a estar abajito. Ellos como que recopilaron varias informaciones de ciertos especialistas. O sea dermatólogos, esteticistas y esas cosas. Sobre qué opinan de estas tiritas. Les voy a leer aquí una parte que me parece muy importante. Hay algunos que dicen que hay que tener en cuenta que este tipo de extracción, o sea el de las tiritas, puede llegar a desgarrar o lesionar la piel ligeramente. Por lo que sí consideramos que es un proceso agresivo. También que los poros suelen durar una semana sin tanta suciedad. Pues porque la retiramos. Pero el problema suele reaparecer. Porque realmente no lo estamos como tratando de raíz. Les estoy explicando como la forma en que ya entendí todo el artículo. Pero si seguimos como con la misma rutina de cuidado de piel que nos está obstruyendo estos poritos o bueno otras cosas. Pues va a dar la misma. Porque a la larga nos van a volver a salir y vamos a tener que volver a usar. Y de pronto podemos generar cierto tipo de lesiones y demás. Si tienen pieles sensibles por favor no hagan esto. De verdad no quiero que se les vaya a irritar la cara. El caso es que lo que ellos recomiendan siempre es hacerse la limpieza con un dermatólogo. Y después empezar a emplear productos que contengan ácido salicílico. Que es como el principal. El ácido salicílico es capaz de penetrar en el poro y ablandar desde adentro. Y si metes este ingrediente en tu rutina pues no te van a salir estos puntitos negros. Así que yo creo que me voy a conseguir uno. Asimismo de la masa señala... De la masa ya pues es la autora. Señala que está enfocado en eliminar los puntos negros. Mientras los otros productos exfoliantes son más generales para exfoliar la piel del rostro. Así que pilas con todo lo que les acabé de decir, ¿no? Ya esto está seco. Se tardaron muchísimo. Se secó antes la de Miniso y después la de Dollar City. Ya casi van a ser las 12. Está súper dura. Primero vamos a hacer el acercamiento para que vean bien cómo quedó mi piel. A mí me hicieron como con cuero extra grueso porque mi piel en serio es muy, muy poco sensible. Se puso un poquitito roja aquí. Creo que en cámara no se alcanza a ver tanto. Pero el lado de la de Dollar City me quedó mucho más rojita en esta parte. La de Miniso también, pero este me arde acá. Así de rojita me quedó la nariz. Eso significa que sí irritan la piel. Por lo que todo lo que les dije ahorita tienen que tenerlo en cuenta, por favor. Les voy a mostrar también cómo quitaron los puntos negros. Obviamente se siente súper lisita un lado y el otro. Me voy a poner el paso 3 que es para calmar la zona. Este lado sí lo siento bien irritado, como si me hubiera rascado la piel. Qué tantos puntos negros sacaron, que yo sé que eso es como lo que más interesa de este video. Les puedo decir que las de Dollar City me sacaron más puntos negros. Y creo que de verdad yo sí como que las estaba usando mal o las reformularon o yo no sé. Si recuerdan ese video en que las probé por primera vez, no me gustó absolutamente nada. Y pues me quitaba eso y era como si nada. Entonces pues sí, hay que esperar mucho, mucho, mucho más que eso. Cuando las sientas 100% seca y que se sienta durita. Lo mismo con la de Miniso. La primera vez que probé las de Miniso sí me sacó, pero no me sacó tantas. Lo volví a probar. En Instagram les dejé todo ese segundo proceso. Les mostré exactamente cuántas me salieron y demás. El caso es que llegué a la conclusión que la forma en que les mostré cómo se aplican es la mejor forma. Y aquí me está empezando a picar. Eso sí quiere decir que aquí me abrió un poquito como de herida. Este lado no me pica, acá sí me está picando. Vamos a hablar de la cuestión precio. Las de Dollar City me costaron 7 mil pesos y vienen 5 bandas. Las de Miniso me costaron 14 mil pesos y vienen 4 bandas. Pero estas 4 bandas cada una tiene 3, que son los 3 diferentes pasos. Así que básicamente las de Miniso nos tienen más banditas, pero no todas son para extraer los puntos. La de Dollar City sí me pareció mucho más agresiva. Una vez está 100% seca, pues fue mucho más fácil quitarme la negrita que esta. Y eso que esta sí queda como dura dura. Esta como que aún se dobla un poquito. ¿Cuántas me sacó este? Yo creo que es complicado que lo vean, ya que pues el papelito es blanco. Ahí está. ¿Cuántas me sacó el negrito? Bueno, también tienen que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con no ponerse esto muy arriba, porque nos puede tocar la zona de la ojera y esa piel es mucho más sensible. Honestamente, no me creo o me siento en la capacidad de recomendarles estas tiritas, porque no soy profesional, no soy dermatóloga y pues no les puedo decir échense esto o no. Dada la investigación que hice, me parece que sí tienen que tener mucho cuidado en el momento de utilizar este tipo de cosas, dependiendo del tipo de piel que ustedes tengan. Por favor, si los van a utilizar, no los utilicen muy seguido o no sé, cada fin de semana y demás, no. Así quedó la nariz después, ya menos rojita. Esto es lo que les digo que me está ardiendo bastante, esta parte que fue de Dollar City. Pero sí, aquí pues está rojito, pero igual no me arde, aquí me arde todo esto. Y yo creo que me voy a comprar el ácido salicílico para probarlo y yo misma decirles, vean, esto me ha disminuido muchísimo la apariencia de puntos negros, ya no me han salido tantos o bueno, lo que sea. Yo sé que este video salió un poco diferente a lo que están esperando, porque hablé pues de cosas no tan buenas sobre estas tiritas, pero son aspectos generales de las tiritas, no específicamente de Miniso, de Dollar City, de las tiritas en general. Hay que cuidarnos la piel, por favor, y no hay que hacer pues todo lo que uno ve sin antes consultar. Ese es un error que muchos cometemos y pues por eso quise consultar para traérselos, a ver si le llegó a más gente. Yo aquí sirvo, es para demostrarles que funciona, que no funciona y demás. Quiero que vean también ahí que sí me ayudó bastante a calmar las rojeces que tenía. Bueno, porque hay muchísimo sol, vamos a terminar el video así, pareciendo un fantasma, no importa. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales, puedes seguirme en cada una de ellas o puedes no seguirme en ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.